Hola, hoy veremos la forma rápida de cargar la colección SP-30 legado de patrones del SP-20. Necesitaremos un OctaFad SP-30, una computadora ya sea Mac o PC, acceso al internet y una memoria USB. Primero, necesitamos formatear la memoria USB dentro del OctaFad SP-30. Es importante que recuerden que si ustedes tienen alguna información guardada en esa memoria USB, la respalden en su computadora ya que al momento de formatear o inicializar la memoria, se eliminan por completo los datos contenidos en ella. Desde que ahora, insertemos la memoria USB en el panel posterior donde dice Memory USB. Una vez conectada la memoria USB al conector USB Memory, seleccionaremos Menú, giremos la primera perilla hasta que lleguemos a donde dice USB, presionamos Enter, botón 3, giramos el botón de regreso de la selección para llegar a donde dice Formato y presionamos Enter. Nos preguntará y nos informará lo que estábamos comentando, de que toda la información se borrará, si estamos seguros de ejecutarlo, nos lecleamos donde dice Formato, estamos seguros. Una vez más, estamos completamente seguros, decimos OK y comienza a procesar esto. Es importante que no golpeen ningún pad, ya que esa vibración puede alterar el manejo de la información y puede llegar a haber un mal funcionamiento en el aparato o en la memoria. Actualmente, la memoria ha sido formateada. Ahora, realicemos la descarga del archivo SPD30, legado de patrones del SPD20, desde el sitio RolandLatinAmerica.com. Escribamos en el área superior derecha donde dice el nombre del producto, el modelo SPD30. Eso nos llevará a la página principal de Roklapad SPD30. En el área de descargas, seleccionemos SPD30, legado de patrones del SPD20. Lean el acuerdo de licencia al usuario final y si están de acuerdo con él, denle clic a donde dice Estoy de acuerdo y deseo proseguir con la descarga. Salven el archivo SPD30, SPD20L1 a su disco duro. Abran el folder, extraigan el contenido. Y vean que encontramos un par de archivos, un PDF y una carpeta Roland. Abramos la carpeta Roland y existirá una carpeta SPD30. Volveremos a esto más tarde. Ahora, en la Macintosh, escriban en el área superior derecha donde dice el nombre del producto, el modelo SPD30, lo que nos llevará a la página principal del Octapad SPD30. En el área de descargas, seleccionemos la que dice SPD30, legado de patrones del SPD20. Lean el acuerdo de licencia al usuario final y si están de acuerdo con él, denle clic. El archivo SPD30, SPD20L1 se descargará en su computadora. Ahora, ábranlo y vean que tenemos el PDF con instrucciones para el USB y la carpeta Roland. Seleccionemos la carpeta Roland y adentro estará la carpeta SPD30. Volveremos a ello más tarde. Ahora, retiremos la memoria USB del Octapad SPD30 y conectémosla en la computadora. Ya sea en la Mac o en la PC. Una vez insertada la memoria USB, seleccionemos Abre Folder para ver los archivos. Encontraremos la carpeta Roland. Abrámosla y encontraremos la carpeta SPD30. Volvamos a la carpeta SPD30 de nuestro disco duro. Copiémosla y peguémosla en el área correspondiente de la memoria USB. Nos dirá que ya existe y si deseamos sobreescribirla, digamosle que sí. Y a continuación, démosle el comando para desconectar la memoria USB. Una vez que la computadora nos diga que es seguro, retiremos la memoria e insertémosla de nuevo en el Octapad SPD30 en el puerto Memory USB. Una vez insertada la memoria USB, necesitamos realizar las operaciones descritas en el manual para la carga de datos vía la memoria USB o bien USB Load. En este caso, lo que necesitamos hacer es presionar el botón Menu, vemos donde se localiza USB, giramos la perilla hasta que lleguemos a este comando, presionamos Enter. Y luego giramos las carpetas hasta llegar a load, que significa cargar, y tenemos dos opciones, OneKit y Backup All. OneKit nos cargaría la información uno por uno o Backup All nos llevamos a la información. Como esta es la manera rápida, lo que realizaremos en esta ocasión es Backup All, girar esta perilla y presionamos Enter. Nos va a decir que es lo que queremos cargar. Les queremos cargar esta colección SPD20 legado 1.0. Le daremos Load. Nos va a preguntar si estamos seguros, le decimos OK y comienza el proceso. Es importante que no movemos ninguna otra perilla ni presionemos ningún pad, ya que se podría dañar la carga de los datos. Una vez que este proceso esté terminado, la colección se localizará dentro de los 10 primeros patrones de selección del SPD30, con lo cual podremos inmediatamente comenzar a disfrutar de esos sonidos que han sido creados gracias a las sugerencias y comentarios de muchos de nuestros amigos, aliados, colaboradores y especialistas de producto de RUN Latinoamérica y por supuesto de todos ustedes que han seguido grabando y utilizando la colección SPD a través del tiempo. Ahora, como podemos ver, ahorita estamos localizados en la Kit 11, pero si nos vamos de regreso hacia los demás kits, Aquí tenemos las colecciones, SPD20 Latin Set, SPD20 Fong, SPD20 Jazz, SPD20 Vintage Heritage, SPD20 TR808, SPD20 Volvo Conga, SPD20 Marimba, SPD20 Bass Marimba, SPD20 Vintage y el SPD20 ViberFold. Y listo, tenemos cargado en el octapar la colección SPD30 Legado de Patronas del SPD20. Todo esto ha sido una cortesía de RUN Latinoamérica, soy Carlos Patiño, un frío por ahí como animal 3D, pero venga que esto es una fiesta y hasta la próxima. ¡Gracias!